Buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Yo soy Andrés Borello. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal, a estos blogs de historia de Profes en Cuarentena, los hemos llamado un poco así, donde el objetivo es poder desarrollar en estos videos algunas clases teóricas muy básicas, apuntadas sobre todo para nivel secundario, y que permitan a particular y específicamente a mis estudiantes, pero en general a pensar algunos ejes básicos de historia. En estos primeros videos, más que nada historia siglo XX, y después nos vamos a meter un poco con historia argentina, algo de latinoamericana que ya se han comunicado conmigo para pedirme, un poco de revolución cubana, un poco de la revolución zapatista que andan mirando vueltas, vamos a ver si podemos. Y me parecía como uno de los primeros videos que quizás lo más importante era poder darle espacio a una de las principales revoluciones que nos ha dado el siglo XX, y que ha sido transformadora en un montón de aspectos. Quiero poner el cronómetro para no extenderme demasiado cuando hablo, porque se hacen videos muy muy largos, así que tengo el cronómetro al modo de apunte. La revolución rusa es, sin duda, en paralelo a la revolución francesa, quizás las dos más grandes revoluciones de la historia del mundo occidental. Entonces uno podría decir, bueno, pero quizás la revolución francesa es mucho más grande en cuanto a su impacto, perdura en la actualidad. Estamos hablando de el liberalismo clásico, la república, los derechos humanos, los derechos del hombre ciudadano, la declaración de los derechos del hombre ciudadano, producto de la revolución francesa, perduran hasta la actualidad. ¿Cómo puede compararse la revolución rusa con eso? Bueno, si bien la revolución rusa tiene un límite, y muchos dicen que muere cuando muere la Unión Soviética, cuando cae la Unión Soviética, el impacto que tiene la revolución rusa para mí me parece que es superior a el que tuvo la revolución francesa. El impacto que tuvo la revolución rusa implicó que, por ejemplo, en determinado momento del siglo XX, una de cada tres personas viviera en el planeta Tierra bajo un régimen de tipo comunista. Podemos después discutir qué tipo de comunismo, podemos discutir qué comunismo era, si era o no era comunismo, eso no lo voy a poner aquí en discusión, pero son números. Los números se fuerzan, los números y las estadísticas comúnmente dicen lo que quien dice esos números y esas estadísticas. Esta es una cita que hace Hoffman en su libro Historia del siglo XX, este gran libro de Historia del siglo XX, donde analiza el corto siglo XX de 1914 a 1991, y que recomiendo bastante, yo lo uso muchísimo. Entonces él dice, en realidad el impacto va a ser mayor, y tiene que ver con determinadas condiciones que posibilitaron el desarrollo de la revolución rusa. No podemos negar que no vamos a entender la revolución rusa sin entender la Primera Guerra Mundial como un encadenamiento de conceptos, de procesos y de situaciones que se van arrastrando, pero también hay condicionantes que son propios. El Imperio Sarista, para fines del siglo XIX, tenía muchas condiciones que eran similares a muchas autocracias y muchas monarquías absolutas de Europa, de principios del siglo XIX, pero también tenía muchas cuestiones que se distanciaban. Para fines del siglo XIX, en Europa había un grado de desarrollo industrial, técnico y profesional bastante más interesante que el que había en Rusia. En Rusia, el atraso económico, y que se entiende atraso en este sentido, el atraso en el escaso, casi nulo desarrollo de las fuerzas productivas, escaso y casi nulo desarrollo de la manera de producir bienes y servicios. Mayoritariamente, era una sociedad agraria con una muy pequeña burguesía, este rubro de industriales, comerciantes y demás, podríamos hablar en algún momento de qué es la burguesía a lo largo de los distintos periodos históricos. Pero una muy pequeña burguesía, un zar, que era muy parecido a un rey, y con algunas otras implicancias religiosas, un zar enquistado en el poder, la familia de los Romanov, que hacia fines del siglo XIX comienza a gobernar Nicolás II, casado con su pareja, con la reina, que provenía de Alemania, es un dato no menor, y que había en derredor de sí una nobleza que gobernaban, podremos decir, de un modo completamente absoluto, sin ningún tipo de restricción política a la utilización de ese poder político. El discurso tradicional de, bueno, mi poder es heredado de Dios y demás. Esa situación de restricciones, de apertura política y de autoritarismo aplicado por la monarquía implicaba la prohibición de la libertad de prensa, la prohibición de asociaciones en partidos políticos, la prohibición de circular libremente, sobre todo para los activistas y personas de izquierda, que van a estar en su mayoría exiliados. Y pongo el acento en la izquierda porque lo que van a florecer en la clandestinidad de la Rusia zarista de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, van a ser las agrupaciones de izquierda, que justamente van a acrecentar su prestigio y su popularidad con la primera gran revolución o revuelta, que es la revuelta de 1905. En 1905 se da una revuelta importante después de una guerra en la cual se embarca Rusia, una guerra con Japón y que pierde estrepitosamente, pierde muy mal, queda muy mal parada, con una crisis económica importante y que, recuerden que en otras clases hablamos que, a diferencia del modelo capitalista, los otros modelos de producción, cuando entran en crisis son modelos de escasez. Y si bien el ruso no era un modelo feudal clásico, sí dependía del campo. Y las crisis del campo son mayoritariamente crisis de escasez. Y que se traducen siempre en hambruna, en desesperación de la mayoría de la población, en no tener para comer, en bajar la calidad de vida, en las muertes y demás. Se da entonces una gran, gran manifestación en San Petersburgo en 1905, que en el marco de esa crisis económica, posibilita a cierta población discutir y exigir derechos políticos. Y es lo que va a suceder en 1905, cuando muchísima gente va a salir en las calles, en las calles de San Petersburgo, a exigir y reclamar derechos políticos. Que el SAR primero acude a la represión, y después, frente a la imposibilidad de poder doblegar esas movilizaciones, esas manifestaciones y demás, que en un principio eran solo de trabajadores, y después se van a sumar otros grupos de intelectuales, de ilustrados, las distintas versiones y vertientes de la izquierda. El Partido Socialdemócrata, los socialistas moderados, los socialistas radicales, que son Menchevique, Golchevique y demás. Y que eso se va a traducir en algún momento en que el rey, el SAR, Nicolás II, tiene que ceder, de alguna u otra manera, determinados derechos políticos. Entonces se va a dar un doble juego. Por un lado, va a permitir que algún tipo de asociación dentro del mundo extra nobleza pueda funcionar, ¿sí? Repito esto. Va a permitir que algún tipo de asociación dentro del mundo de la no nobleza pueda funcionar. Ahora explico qué. Y por otro lado, va a crear una institución que pueda participar en el poder político junto con la nobleza, y cuando el rey diga. Estamos hablando de los soviets y de la Duma. La Duma es más sencillo de explicar. Es básicamente una especie de asamblea, ¿sí? De, podríamos decir la palabra diputados, no se usa mucho, pero para que nosotros tengamos una imagen visual bastante próxima, ¿sí? Una especie de asamblea de diputados que, junto con el gobierno del SAR, ¿sí? Toman decisiones sobre las cuestiones que el SAR dice que puede resolver la Duma y que el SAR dice que no puede resolver la Duma. Solamente sobre, en esos casos, actúa la Duma, ¿sí? Es un mecanismo que busca la nobleza para incorporar a ciertos sectores de la burguesía rusa, ¿sí? Para tratar de aplacar, de alguna manera, los reclamos de exigencia política. Con el tiempo, la Duma, el SAR, la va a empezar a vaciar de contenido y va a funcionar cada vez menos hasta el estallido del 17, de 1917. Lo otro, lo novedoso, lo radical y lo que después se va a transformar en revolucionario va a ser el permitir que funcionen soviets en la sociedad rusa. Los soviets son, ni más ni menos, que asamblea de delegados de los lugares de trabajo. Vienen de una tradición de, ya del siglo XIX, la palabra soviets y esta asociación, ¿sí? Que tiene que ver, en parte, con la gran cantidad de población que ha tenido Rusia y cómo por ahí se han tomado alguna serie de decisiones. Pero los soviets son asambleas en los lugares de trabajo de los delegados. Que después se van a traducir, en 1917, con la generalización de los soviets y en todos los lugares, construyendo soviets en los distintos lugares de trabajo. Donde son, para que nosotros tengamos una idea, una especie de gremio, ¿sí? Como si nosotros dijéramos el soviet de los docentes y el gremio de los docentes. Eso va a ser como las dos grandes apariciones que va a dar la revolución o la revuelta de 1905. Además de que dio a conocer a la población rusa de cuál era su capacidad revolucionaria y su capacidad de transformar y exigir derechos políticos y se lo proponía. Un aprendizaje en 1905 también que va a ser necesario. Que va a ser necesario, sobre todo, para más adelante. 1905, junto con, ya dijimos, el absolutismo del rey, que se va a mermar con el funcionamiento de la Duma, con el eterno problema de Rusia de ser 126, 130 millones de personas para este periodo y no tener resuelto el problema de la propiedad de la tierra con la mayoría de la población campesina, ignorante, analfabeta, con una esperanza de vida muy, muy por debajo de los que nosotros podríamos llegar a imaginar. Y con una industrialización que, para los niveles europeos, estaba muy por detrás. Esto es un cúmulo de condiciones que va a terminar de estallar en 1917. En el otro video, cuando hablamos de Primera Guerra Mundial, nosotros dijimos, al final, leímos algunos testimonios de excombatientes, o de combatientes mismos, cartas y demás. Y allí se veía muy claro la desesperanza y las pocas ganas de batallar en esa Primera Guerra. Y Hobbes señala aquí en este libro, Historia del Siglo XX, de que el nacionalismo con la Primera Guerra Mundial también entra en crisis. Porque las mayorías, los sectores trabajadores, los sectores campesinos, las mayorías populares, que son las que iban a morir al frente de batalla, frente a otras mayorías populares de otro país, que en un principio estaban movidas por un fuerte nacionalismo en 1914 y todos querían ir a batallar. De hecho, dentro de los sectores de izquierda también hubo tensiones sobre si apoyar o no apoyar la guerra. Para 1916, dice Hobbes, esa necesidad de ir a enfrentarse con otra población, igual que ellos, pero de otra bandera, no tiene sentido. Y la mayoría quería abandonar los frentes de batalla. En ese sentido, es que se empiezan a hacer cada vez más resonantes las palabras de muchos dirigentes de izquierda, que piden abandonar el frente de batalla, abandonar la guerra. Y la misma población empieza a, por un lado, desesperanzarse con estas ganas de vencer en la Primera Guerra Mundial, y desesperanzarse también con el capitalismo, porque estaba quedando cada vez más claro que la guerra era una guerra por el capitalismo y por la subsistencia del capitalismo mismo. Entonces, empezaban a pensarse, y hay algunos discursos que dicen, los socialistas no vienen a traer la paz, con todo lo que eso significa. Rusia participa en la guerra, Rusia es de quienes más personas aporta a los frentes de batalla, y quien más desgaste sufre por las pocas condiciones mecánicas y tecnológicas para afrontar una guerra. Y eso le va a producir al zar, y a toda la Rusia zarista del interior, le va a recrudecer condiciones económicas de crisis que ya venía arrastrando desde mucho tiempo antes. La obstinación del zar de participar en la Primera Guerra Mundial y la necedad de comprender que él no podía dirigir las batallas y pierde estrepitosamente la mayoría de las batallas, lo fuerza a generar una impopularidad en torno a su imagen que ya venía creciendo con el tiempo, y que va a ser una de las grandes consecuencias del estallido de febrero. La Revolución Rusa tiene dos grandes momentos, un momento en febrero y un momento en octubre. Si quisiéramos, podríamos hablar de tres grandes momentos dentro de la Revolución Rusa. 1905, febrero de 1917 y octubre de 1917. En 1917, en febrero, estallan determinadas condiciones que podríamos hablar estructurales y coyunturales. Todas las condiciones que venimos a hablar son, en mayor o menor medida, condiciones estructurales que posibilitaron el desarrollo de la Revolución Rusa. Pero también hay cuestiones coyunturales concretas y que tienen que ver sobre todo con el movimiento de mujeres. Se ha negado, se ha tapado, se ha ocultado bastante el rol que ha tenido la mujer y las mujeres organizadas y feministas dentro del proceso de la Revolución Rusa. Se la toma como que, bueno, el 8 de marzo, hago un pequeño paréntesis, Rusia y el zarismo tenían otro calendario, un calendario, nosotros funcionamos con el calendario gregoriano, ellos funcionaban con el calendario juliano, funcionaban con el calendario juliano, que estaba corrido 13 días. Entonces, lo que para nosotros era 8 de marzo, allá era febrero, ¿sí? Por eso la Revolución de febrero fue en marzo y la Revolución de octubre fue en noviembre. Le decía, el rol de la mujer, ¿sí? El 8 de marzo se da una movilización, una gran, gran movilización de las mujeres trabajadoras en exigencia de reclamos, de mejores de las condiciones de trabajo, exigiendo pan, paz y trabajo, ¿sí? Y el 8 de marzo se va a dar esa gran movilización a la cual se va a plegar, ¿sí? En horas de la tarde esa movilización, un cúmulo de trabajadores y estudiantes, ¿sí? Y también militancia, por supuesto, de partidos políticos, donde los bolcheviques se van a intentar erigir como los mayores obradores, pero que hasta este momento no van a tener mucho eco sus exigencias. Además, la mayoría de sus líderes estaban exiliados, principalmente Lenin, ¿sí? Lenin estaba en Suiza, rodeado por los distintos frentes de batalla de la Primera Guerra Mundial. Esa movilización de mujeres, ¿sí? Que intenta ser boicoteada en principio por el zar, que les levanta un puente para impedir que esas mujeres marchen hacia las zonas altas, hacia las zonas de prestigio de la ciudad. Ese boicot se ve a su vez boicoteado por el invierno, que el invierno había congelado el río y que permite a las mujeres no cruzar por ese puente que estaba levantado por el zar, crucen por el río mismo, se pliegan con los trabajadores y hacen una gran movilización y visibilización de las paupernimas y deplorables condiciones de trabajo en las cuales estaban obligadas a funcionar. El zar intenta reprimir esa movilización, mueren varias personas allí, al día siguiente las movilizaciones se duplican en cantidad de gente y en reclamos y se empiezan a escuchar los primeros reclamos de que el zar renuncie, también incentivado por parte de esta diligencia del socialismo y demás. Y cuatro días después el zar termina entregando el mando formando un gobierno provisional. Estoy obviamente resumiendo bastante, pero ese inicio de la huelga en Petrogrado el 8 de marzo, en febrero en realidad, y la huelga de mujeres a la cual se acoplan muchos hombres y estudiantes intelectuales de izquierda y dirigentes del socialismo y que después también los mismos militares se van a negar a cumplir las órdenes del zar de seguir reprimiendo esas manifestaciones y se van a plegar a la revuelta. Va a terminar con la abdicación del zar dando paso a la formación de un gobierno provisional, el famoso gobierno provisional que va a durar de febrero hasta octubre. Hasta ahí todo bien. Ahora es cuando empiezan las tensiones y donde va a empezar a florecer, por un lado, la figura de Kerensky dentro de ese gobierno provisional, que Kerensky era un socialista moderado, más allegado a la burguesía, aunque representaba o decía representar los intereses del socialismo moderado. Bueno, en Rusia necesitamos primero que se desarrolle el capitalismo y después podríamos alguna vez llegar a hablar de socialismo. Eso es básicamente lo que planteaba el socialismo muy moderado. Que lo único que había que exigir hasta ahora era el capitalismo y las libertades individuales y demás. Con la apertura política y la llegada del gobierno provisional, lo que van a florecer va a ser, por un lado, la actividad política, la actividad editorial, la actividad de la escritura, del pensar libremente, y por otro lado va a permitir y posibilitar que muchos de los dirigentes que estaban en el extranjero o estaban detenidos pudieran continuar con su actividad militante. El más importante es Lenin, que cuando se entera de que el zar es depuesto, rápidamente se viene de Suiza atravesando todo el frente de batalla, incluso Alemania. Alemania posibilita que un enemigo, porque Alemania y Rusia eran enemigos, pero Alemania posibilita que un enemigo atraviese todo su territorio para llegar hasta Finlandia, y después de Finlandia, en un tren blindado, una anécdota más que interesante. A Alemania le convenía, porque decía que Lenin iba a desestabilizar, iba a desestabilizar las bases de ese gobierno provisional para terminar con la guerra y redimirse. Sabía que Lenin quería firmar la paz frente al gobierno provisional actual, que no la quería firmar, soltó Kerensky. Y las burguesías también de Inglaterra y Francia, que eran los capitales que habían invertido en Rusia, con ese despegue del capitalismo que se va a dar entre el 16 y el 17, y demás. En realidad en 1905 ya hay un crecimiento industrial sostenido, con capitales ingleses y franceses. Esos dos capitales, esas burguesías extranjeras, van a exigir también al gobierno provisional que mantenga su posición en la guerra. Eso es un detalle de por qué también Lenin se va a enfrentar a ellos. Este gobierno provisional va a dar paso a lo que se conoce ahí de febrero-octubre con un doble poder, donde hay un poder real y un poder legal, podríamos decir. El objetivo del gobierno provisional era básicamente funcionar hasta que se pudiera convocar a una asamblea general que redacte una constitución. Ni más ni menos. Este gobierno provisional, del cual la figura más importante va a ser la de Kerensky, empieza o intenta legislar sobre determinadas condiciones que podríamos decir la vieron nacer, que son los reclamos de exigencias de mejores condiciones de trabajo, de hambre, de pan y demás, de tierra, el problema de la tierra y demás. Pero aquí podríamos hablar de que es el poder legal, el poder que funcionaría, podríamos decir, en los papeles. Pero el poder real está depositado en otro lado y Lenin lo manifiesta muy bien cuando dice todo el poder a los soviets. Las asambleas de soviets después de la abdicación del zar se multiplican por miles a lo largo y lo ancho de toda Rusia. se erigen como delegados y los distintos partidos, mencheviques, bolcheviques y demás, los anarquistas, los socialistas revolucionarios y demás, empiezan a participar en esas asambleas de delegados, en esos soviets, para dirigirlos y apuntalarlos hacia las reales exigencias que creían ellos y los soviets aparentemente también tenían que tomar que era declarar, si se quiere, una revolución en Rusia. Está allí, yo la voy a dejar de lado sobre si se podía o no se podía estallar, podía o no podía haber un estallido revolucionario en Rusia, había grupos marxistas y socialistas que creían que no, había grupos marxistas y socialistas que creían que sí. El mismo Marx durante toda su vida dijo que en Rusia nunca iba a haber una revolución porque era un país muy atrasado, aunque al final de su vida dijo que no le sorprendería por las condiciones de explotación y sometimiento y demás. El propio Marx no lo creía y Lenin va a discutir y al principio no estaba convencido y después de abril va a empezar a planificar la revolución para que resuelte con el éxito que termina resultando para el mismo Lenin. lo que ocurre entre febrero y octubre de 1917 va a ser cómo el gobierno provisional pierde adeptos, pierde, ha llegado y pierde popularidad junto con Kerensky por las malas maniobras que va tomando Kerensky y cómo Kerensky se va recostando cada vez más en los sectores de poder para no quedarse él mismo sin poder y por otro lado cómo los distintos soviets a los cuales los bolcheviques se van haciendo cada vez más populares y van dirigiendo la mayoría de ellos ¿sí? Cómo estos soviets van cobrando importancia y protagonismo en el día a día del quehacer de la historia. Kerensky va a dar un hueco a la derecha importante cuando empieza a perseguir y a prohibir a reimponer la pena de muerte en el frente de batalla mantener la actividad bélica en el frente de batalla de Rusia sin firmar la paz y sin pedir ni siquiera un armisticio y demás Kerensky va a mandar a detener a estos dirigentes bolcheviques que de alguna u otra forma él cree que están haciéndole se arruchándole el piso como quien dice así que se van a ir algunos al exilio otros se van a a esconder y demás Lenin se va a volver a exiliarse disfrazado y después va a volver a entrar también en la clandestinidad y van a funcionar así los soviets se van a ir radicalizando más por lo cual las exigencias de una reforma agraria que en febrero parecían impensadas ya para agosto septiembre empiezan a tomar cada vez y hacerse cada vez más eco en las mayorías de la población sobre todo los campesinos y lo que exigía lo que proponía el partido bolchevique que era un partido minoritario no era de los mayoritarios pero que sí lo que exigía era todo el poder a los soviets es decir conformar un gobierno de delegados de los distintos soviets que hace una reforma agraria auténtica y que sean los campesinos los protagonistas de esa reforma agraria reforma agraria que crees que había prometido y que nunca había resuelto y que los mismos campesinos rusos estaban haciendo por su propio medio frente a la represión policial de Kerensky y por lo último que pedían era que los medios de producción estén en manos de los trabajadores que las industrias y las empresas estén en manos de los mismos trabajadores de esas industrias y de esas empresas ese era el programa básico muy básico que yo estoy recuperando acá de propuesta de los bolcheviques en ese sentido en el medio va a haber un intento de un golpe de un golpe de estado el general Kornilov Kornilov era un agente de derecha que se había hecho cargo del ejército por obra y gracia de Kerensky y que intenta en un contexto donde Kerensky está cada vez más aislado intenta recuperar y reponer el poder y reponer el orden y sobre todo reponer el orden a una burguesía que estaba cada vez más sorprendida sobre el devenir de la historia de Rusia cuidando obviamente sus inversiones y demás entonces también Kornilov viene a poner un orden para esos grandes empresarios que habían invertido y querían seguir invirtiendo en Rusia entonces el gobierno provisional entra en crisis por este intento de golpe militar al cual el propio Kornilov termina quedándose solo porque Kerensky llama a los soviets para frenar ese mismo golpe de estado reforzando aún más las ideas de los bolcheviques los propios militares de Kerensky de Kornilov perdón deciden abandonarlo y el que se ve ampliamente perjudicado y desprestigiado con todo este movimiento va a ser el mismo Kerensky que se va a encontrar sin demasiados adeptos es en ese contexto cuando Lenin toma la decisión de que era el momento de hacerse con el poder donde los bolcheviques tenían la oportunidad histórica después de haber esperado en abril y en mayo cuando dijo todavía no es el momento en septiembre llegó a la conclusión de que era el momento de tomar el poder producto de esta crisis que se va produciendo del propio gobierno provisional del intento de golpe militar que fracasa los soviets que están los mismos soviets son los que exigen la toma del poder a Lenin a los bolcheviques la deserción en los frentes de batalla y como Kerensky había reimpuesto la pena de muerte y muchos soldados son fusilados por abandonar el frente de batalla y ese aumento de la represión ya termina entonces lo que se va a dar en octubre en obra de Lenin va a ser una va a poner en marcha un plan de relojería para hacerse con el poder tan minucioso y tan detallado que funciona a la perfección sin disparar ni un solo tiro Lenin y no me voy a poner acá a detallar ese magnífico plan porque no viene el caso pero se hace con los canales básicos de comunicación ¿si? interviene a través de los bolcheviques y de los distintos soviets interviene todos los medios de comunicación ¿si? todas las agencias de telefonía de telégrafo los servicios de trenes y demás interviene interviene las 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 distintas imprentas y demás para manejar lo más importante de un principio que es la comunicación a Lenin le importaba manejar la comunicación cuando maneja la comunicación se hacen en el palacio de invierno ¿si? invitan a Kerensky que no tenía ya casi apoyo a retirarse y Kerensky ya estaba ya se había dado al exilio se había fugado había abandonado su proyecto de gobierno provisional que nunca fue bastante claro o en realidad si ahora que podríamos discutir un rato y Lenin llega a ese palacio de invierno con los bolcheviques los mencheviques deciden no acompañar esa toma del poder el socialismo moderado el socialismo revolucionario tampoco entonces son solamente los bolcheviques quienes se hacen con el poder en octubre de 1917 controlan los medios de comunicación toman el palacio de invierno donde funcionaba el gobierno provisional y se crea el consejo de comisarios del pueblo cuando cuando empiezan a organizar los primeros decretos que hace Lenin son las promesas que los bolcheviques tenían para con las mayorías del pueblo ruso decretos sobre la tierra decretos sobre la paz armada organizar un gobierno revolucionario y nacionalizar los distintos bancos todo eso fundamental para el desarrollo del día a día dentro de ese nuevo gobierno provisional que a decirle de Lenin va a ser un gobierno de tipo comunista y que recién en 1922 cuatro años después y después de una cruenta guerra civil va a terminar llamándose Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas después de 1918 cuando se firma la paz de los ejércitos en Europa todos esos ejércitos van a dar un viraje y van a pasar a formar lo que es el ejército blanco junto con tropas de los sectores locales de la Rusia que se van a resistir a la revolución rusa y Lenin invita a uno de sus personas más llegadas del círculo que va a ser Trotsky a formar el ejército rojo y a dar batalla y resistir y expandir la revolución rusa a decir de Lenin la revolución rusa era una etapa la revolución rusa era un primer paso en una revolución mundial y tenemos que entenderlo así Lenin no creía en la revolución que se podía circunscribir a un único país él decía una revolución de alcance mundial y que había tenido su epicentro su primer momento en Rusia en una de las potencias europeas más atrasadas pero en una de las potencias europeas y cuyo objetivo era expandirse al resto del mundo la pequeña exposición que hice me extendí un poco quiero hablar un poco menos pero no puedo yo la suelo trabajar primero con historia social del mundo occidental de Susana Bianchi el otro día lo nombré es un manual más que interesante editado por la Universidad Nacional de Quilmes que cumple con muchas expectativas a mi me gusta trabajar por supuesto con historia del siglo XX de Eric Hoffman me parece que ese capítulo está muy bien y por supuesto tenemos que ir a las fuentes me parece fundamental que como historiadores como historiadoras usemos las fuentes y quería recomendar dos libros antes de cerrar el blog primero vamos a hablar de este Alexandra Kolontai Alexandra Kolontai era militante militante rusa compañera de Lenin y demás dentro de de los bolcheviques y que va a repensar muy bien en pleno 1917 1918 1920 y demás va a empezar a pensar el rol del amor el rol de la sexualidad el rol de la mujer dentro de esta nueva sociedad que estaban construyendo discusiones que hoy nos parecen bastante forzadas como por ejemplo se puede hablar de feminismo sin capitalismo bueno Alexandra Kolontai en 1918 viene y dice no los problemas que atañen a la mujer son problemas del patriarcado pero problemas principalmente del capitalismo y si no arribamos al capitalismo son problemas que van a continuar muy muy buen libro una colección de textos que editó edición editorial sin flores que me parece que está bastante bien y el otro es uno de los grandes textos de Lenin Lenin tiene muchísima muchísima producción escrita el otro día hablamos un poco de imperialismo y este lo escribe en los albores de la revolución él termina escribir este libro en agosto creo que es agosto u octubre de 1917 aquí lo dice y tiene uno de los mejores uno de los mejores finales de libro que he escuchado yo y que voy a compartirlos con ustedes el capítulo 7 es esto no es el capítulo 7 si se ve allí la experiencia de la revolución rusa de 1905 y 17 y llega hasta ahí y dice Lenin en palabras finales a la primera edición este folleto fue escrito en los meses de agosto a septiembre de 1917 es decir en los momentos en los que Lenin y los bolcheviques se deciden a tomar el poder tenía ya trazado el plan del capítulo siguiente del 7 la experiencia de las revoluciones rusas de 1905 y 1917 pero fuera del título no me fue posible escribir ni una sola línea de este capítulo vino a estorbarme la crisis política la víspera de la revolución de octubre de 1917 de estorbos así no tiene uno más que alegrarse pero la redacción de la segunda parte de este folleto dedicada a la experiencia de las revoluciones rusas de 1905 y 1917 habrá que aplazarla seguramente por mucho tiempo es más agradable y más provechoso vivir la experiencia de la revolución que escribir sobre ella Petrogrado 30 de noviembre de 1917 20 días después Lenin y los bolcheviques se hacían con el poder del gobierno provisional y construían el primer gobierno comunista del mundo yo soy Andrés Borelo espero que haya sido un poco dinámico un poco entretenido son clases que se me están yendo un poco de las manos yo quiero que sean lo más breves posibles pero se me complica bastante pensémoslos como pequeños teóricos para empezar a abordar algunos textos y demás por favor suscríbanse al canal comenten abajo si rompemos ese algoritmo que hace que le llegue más gente el video compartan el video que a mi me ayudaría me ayudaría un montón cualquier crítica comentario sugerencia me la pueden me la pueden hacer llegar tengo algunas redes sociales allí menos twitter después tengo todas tengo instagram tengo facebook si quieren buscarme allí ponerse en contacto conmigo así que nada nos encontramos en el próximo video y espero que que sigan muy bien saludos gracias